Buenas noches, bienvenidos a Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Meta y Persona, donde seguimos conociendo a los mejores deportistas asturianos y hoy tenemos con nosotros probablemente a uno de los mejores deportistas del Principado de todos los tiempos, estoy hablando de alguien que ha sido nueve veces campeón del mundo, es Maliayo de Villaviciosa, tiene 32 años, seguro que muchos de ustedes ya sabrán de quién hablamos. Manuel Busto, buenas noches. Buenas noches. La verdad que un currículum, Manuel, que abruma, ¿no? Sí, con 32 años ya encima de una piragua, pues la verdad es que son muchos años y tengo la suerte de poder llegar a conseguir estos resultados, a conseguir estos últimos años. Aquí en este programa siempre hacemos un poco, digamos, una retrospectiva de los invitados. Manuel Busto creo que tiene en su familia bastantes antecedentes de piragüistas, de piragüismo, o sea que podemos decir que ya casi te venía en la genética, ¿no? Las venas. Sí, casi me venía por obligación lo de ser piragüista más que las venas, ¿no? Yo, bueno, mirad, mi abuelo ya había sido piragüista, todos los hermanos, allá por los años 40, en los 40, principios de los 50. Mi abuelo yo creo que fue la primera vez que salió a una expedición de España a competir al extranjero, fue a Italia, entre esa expedición de tres, cuatro piragüistas ya iba mi abuelo. Y, bueno, pues a partir de ahí, pues de diferentes generaciones de la familia, pues fuimos practicando este deporte, ¿no? Y si a todo eso unimos que la casa de mis abuelos está pegada a la ría de Villaviciosa, pues claro que mejor que para pasear por allí o para desplazarme por la ría que una pira agua, ¿no? Entonces, es algo que ya viví desde pequeño, que lo mamé muy pronto. Yo incluso siempre lo cuento, ¿no? Y me cansaré de contarlo como anécdota, ¿no? Yo revolvía mucho de crío por ahí, por casa, y mi abuelo, pues incluso ideó una forma para poder hacer que estuviese tranquilo, medio de castigo, pero bueno, también para relajarme un poco, que era, me ponía dos banquetas, me ponía una tabla, me daba un palo y me ponía a remar allí, y ahí me tenía entretenido remándolo. Entonces, pues con todos esos antecedentes, lo raro sería que no hubiese salido piragüista, ¿no? Bueno, ¿cuándo te diste cuenta de que esto del piragüismo era algo más que un hobby, que una afición, y que podía llegar a ser algo serio realmente? Bueno, no te das cuenta, ¿no? Vas creciendo poco a poco encima de la piragua, van pasando los años, te vas marcando metas, las vas cumpliendo, empiezas por hobby, juegas con los amigos, empiezas a ir a competiciones por Asturias, empiezas a competir a nivel nacional, te vas planteando ya retos. En el caso mío, pues ya cuando empecé a correr los primeros años en categoría nacional, era el poder llegar a formar parte del equipo nacional en la categoría junior. Tuve la suerte de cumplir ese objetivo, me fui unos años para Madrid, estuve ahí entrenando, y a partir de ahí, pues bueno, vas encadenando diferentes etapas de tu vida deportiva, no sé, diferentes equipos nacionales, desplazándote para un sitio, para otro, y poco a poco, pues te vas marcando ya esos objetivos y cumpliéndolos, ¿no? Un deporte tan duro como el piragüismo, ¿en ningún momento te sentiste atraído por otros deportes? Me gustan mucho, a mí la verdad es que todo lo que son los deportes, sobre todo deportes de resistencia, que es lo que a mí se me da bien, pues me gusta, yo creo que me encanta hacer deporte, me gusta mucho el deporte, pero bueno, pues nací encima de una piragua, iba para piragüista, y de repente, ya muy joven, ya aterricé en un equipo nacional de piragüismo, y claro, no podía plantearme el hacer otros deportes o no hacerlo, no era casi ser piragüista, piragüista, y los otros, pues era un poco ya como parte del entrenamiento, no parece que era otros deportes o como hobby, ¿no? ¿Recuerdas el primer campeonato, la primera carrera que ganaste? Sí, las primeras carreras que ganas son las primeras carreras que vas corriendo por aquí, por Asturias, está claro que las primeras carreras no las ganas, las primeras carreras que tienes con tenerte encima de la piragua y llegar a la meta, ¿no?, porque encima empecé a competir con 7, 8 años, y bueno, pues vas ganando carreras, y me acuerdo así, sobre todo, del primer campeonato de España que gané en categoría cadete, que ya es la categoría, digamos, categoría a nivel nacional, ¿no?, una categoría importante. El primer paso, como siempre, supongo que sería el piragüismo pista, ¿no?, digamos, distancias cortas. Sí, porque aterrizas en el equipo nacional de pista, yo siempre fui un piragüista de resistencia, de categorías inferiores, gané en todos los campeonatos de España lo que eran carreras de 5.000 larga distancia, ¿no?, entonces, me fue abriendo la puerta porque me defendía en carreras de pista, luego, poco a poco, me fui introduciendo un poco a la pista, pero a mí, quizás, siempre me atraía mucho más el remar fondo, ¿no?, incluso en los entrenamientos, con los compañeros, donde había más contacto, en las carreras de fondo, pues, se va más en grupo, se va cogiendo ola, que es como coger rueda en ciclismo, la pista quizás se me quedaba un poco más fría, ¿no?, era correr más entre bollas, era todos en línea, y era otra sensación, ¿no?, tuve muchos años compitiendo en el equipo de pista, competí en Camaratos de Europa, Copas del Mundo, corrí muchas competiciones, ¿no?, pero quizás llegó un momento que lo que de verdad me atraía era eso, ¿no?, el correr larga distancia, las carreras de fondo, poder competir en el SEIA, todo ese tipo de carreras es lo que de verdad me atraía, ¿no? Realmente en la pista tampoco te fue mal porque llegaste, ya que estamos en el año olímpico, 2008, en el 96, llegaste a ir de reserva a esos Juegos Olímpicos de Atlanta. Sí, llegué a ir de casualidad, además, era muy joven de aquella, fui a los Juegos Olímpicos de Atlanta, había pasado un año anterior muy duro de lesiones, venía a la categoría junior de haber sacado una media y nunca me ha dado todo el mundo, habíamos sido una de las mejores generaciones que había pasado por el mundo del piragüismo en España, y habíamos conseguido muchas medias en ese mundial, había muchas esperanzas puestas en nosotros, se nos apretó demasiado, y yo creo que toda esa generación solo quedo yo compitiendo ya, y durante hace muchos años que solo quedo yo, ¿no? Y bueno, pues fueron unos años difíciles, pero hay un año que estuve medio parado, como te decía, lesionado, me costó volver otra vez, pero en pocos meses conseguí plaza en el equipo nacional, para mí eso ya era un logro, ¿no? Conseguir eso, empecé a debutar incluso en competiciones y a pruebas de Copa del Mundo en categoría absoluta, seguía siendo todo un logro, y bueno, me llevaron para los Juegos Olímpicos. Me quedó mal sabor de boca, porque siempre recuerdo que debería haber estado compitiendo, pero por diferentes problemas con la federación, que nunca llegas a comprender, pero que sabes que esto del piragüismo en muchos deportes es así, pues me quedé fuera, me quedé fuera por motivos que nadie me pudo explicar, ni el propio entrenador sabía, porque no comprendía cómo España funcionaba todo así, él era ruso, se reunió conmigo y no lo comprendía, y bueno, te va quedándose mal sabor de boca, y son las cosas que te van marcando, y te van haciendo que muchas veces te distancies un poco también de lo que es el equipo nacional de pista. O sea, un recuerdo, podemos decir, agridulce, ¿no?, de esos Juegos Olímpicos. Sí, y sobre todo, yo creo que para mí, hombre, lo importante fue vivir la experiencia, vi lo que eran los Juegos Olímpicos, estuve en una vía olímpica, vi lo que había, vi lo que no había, y al final pues también es una forma de yo poder luego en el futuro elegir el decir, oye, me atrae mucho esto, no me atrae, me atrae lo suficiente como para dejar otras cosas del lado, o no, no, yo creo que al final, pues, después de haberlo vivido y después de haber conseguido todo lo que conseguí en las otras distancias, pues, pues, no lo cambiaría por nada en otra vez, ¿no? ¿Coincidiste allí con algún deportista, digamos, afamado? Bueno, coincides en lo que es la vía olímpica, coincides con gente, sobre todo en la vía olímpica, pues, pues, ves a muchísima gente, ¿no?, me acuerdo de, enfocando los récords de Michael Johnson en la vía olímpica, pues, me acuerdo de verlo a él, me acuerdo de ver a Linford Christie, el otro atleta también, me acuerdo de muchas noches en la, como vivía todo, claro, yo no tenía otra cosa que hacer que pase por la vía olímpica, pues, paraba mucho por la discoteca, iba a conocer todos los restaurantes, entonces, claro, bueno, veías mucha gente, no me acuerdo de ver a Kurnikova, que de aquí ya no era muy famosa, paraba mucho en la discoteca todas las noches, y, bueno, siempre vas coincidiendo con deportistas que, bueno, que los ves siempre por ahí, que son gente, son, son técnicamente deportistas a nivel mundial, y los vas viendo por ahí, pero, claro, no te llama mucho la atención, tienes que pararte un poco así a pensar, ¿quién era este que pasó por aquí con esta traza?, y te das cuenta ya de, que en realidad, pues, me acuerdo de ver a Linford Christie, te llamaba la atención, lo veías en la tele y veías un paisano enorme, así, un grandísimo, y sin embargo lo veías allí en persona y era una persona muy, muy definida, no tenía toda esa musculatura que aparentaba tener en la televisión, ¿no? ¿Pudiste seguir los juegos allí?, ¿pudiste ver competiciones? Sí, vi competiciones, los seguía todos, seguía todo, me acuerdo que lo único que hacía era poner el traje, era la ceremonia de inauguración, estuve hasta la ceremonia de clausura por allí también, y cuando me apetecía iba a ver un torneo, fui a ver la final de Hockey Hierba, que tenía mucha amistad con las chicas de hockey, que estábamos en la Blume viviendo durante unos cuantos años, estuvimos juntos, y me acuerdo de ver la final de hockey, y, bueno, andaba por ahí todo el día deambulando, un sitio para otro. Tenías solo 19 añitos, ahí después de esa experiencia, ¿te planteabas Sidney o Sidney ya lo viste como algo que ya no era para ti? Tiré un poco, con la inercia que llevaba tiré hasta Sidney, lo que pasa que antes de Sidney, el año antes, tuve un otro problema con la federación, y entonces ahí ya fue la última que dije yo, que nada, hasta allí llegábamos, y que allí lo único que estábamos haciendo era perder el tiempo, se me estaban pasando los años, y en realidad que yo tampoco me atraía lo suficiente como para estar aguantando muchas veces todo lo que tenías que aguantar. Después de eso, supongo que te planteas ya lo que es dar el salto definitivo, dejar, olvidarte un poco de la pista, y centrarte en lo que tú dices, en esas distancias grandes. Sobre todo fue más que por remar la pista, también por poder ser un poco, tomar las decisiones, yo un poco de todo lo que es mi vida deportiva, el poder hacer un grupo de entrenamiento en torno a mí, allí los entrenadores nos duraban menos que en su día a Jesús Gil en Atlético de Madrid, yo tuve años de que tenía tres entrenadores al cabo del año, y al final siempre cuando los resultados no venían, la responsabilidad siempre era de los deportistas, nunca los, sabes tú cómo es esto, que los directivos nunca tienen culpa de nada, entonces llegó un momento que claro, veías que allí no había una planificación a largo plazo, no había una estructura de entrenamiento competente, no había nada, no había absolutamente nada, entonces veías cómo estaban pasando los mejores años de mi carrera deportiva, y no podía conseguir nada, porque allí lo único que hacía muchas veces era perder el tiempo, entonces fue cuando he decidido venirme para casa, formar un grupo de entrenamiento en torno a mí, ya sabía lo que quería, lo que necesitaba y lo que no, para poder llegar a triunfar, pues reuní en torno a mí un grupo de gente muy competente, mi grupo de entrenamiento, mi base de entrenamiento en Villaviciosa, y a partir de ahí fue cuando llegaron los resultados, yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida deportiva, y para nada más repito de haber dejado el equipo nacional. 24, 25 años, año 2000, y llega el primer campeonato del mundo, en Canadá, supongo que una alegría, ¿no? Fue una experiencia, fue una alegría, y fue una experiencia, fue un reto muy importante, porque sobre todo en el año 2000, había juntado un grupo de entrenamiento, en parte, para mí, eran los mejores que creía, que podían estar en torno a mí, me acuerdo que en ese momento, pues el fisiólogo que venía a hacer, toda la preparación era, venía de la natación, del mundo de la natación, que era Chavito Rayardona, me llamaban loco cuando, cuando decían que hubo venido el entrenador del mundo de la natación, pues a entrenar, luego, bueno, Manolo Rodríguez, que había sido el médico de la Federación Española, que yo creo que es el hombre que siempre, un poco todos los pasos, todos mis pasos, en mi carrera deportiva, ¿no? Que es quizás al que más le tengo que agradecer todos los resultados, y el haber dado todos esos pasos, y el haber dado todos esos pasos bien, ¿no? Pero, bueno, pues ya contó Nimayo, Masajista, toda esta gente que fuimos juntando allí en torno a nosotros, y la verdad es que era un reto, ¿no? Era un reto lo que nos planteamos, en España nunca se había competido en larga distancia en campeonatos del mundo, para ganar, no a un nivel altísimo, nosotros nos planteamos un margen de dos años, para ir adaptándonos un poco a esas competiciones, pero resulta que la primera competición que llegamos, competimos y debutamos a nivel internacional, fue el Campeonato del Mundo al Canadá, que ya tuvimos problemas para llegar allí, pero, bueno, llegamos allí, competimos, y, bueno, para mi sorpresa que iba en carrera, corriendo con mucha gente que eran referentes tuyos, ¿no?, en tu infancia, estaban competiendo contra Lawler, que desde aquella había sido un hombre que había dominado la distancia maratón en inglés, de una manera, ¿no?, yo creo, apabullante, no había ganado cinco mundiales, estaban competiendo contra Greg Barton, que había sido uno de los referentes nuestros en el mundo latista, también cuando éramos jóvenes, era un piragüista americano, que había sido doble campeón olímpico en Seúl, y, bueno, estaba competiendo contra toda esta gente que eran ídolos míos de pequeño, ¿no?, y entonces, para mí era una experiencia que yo impresionante, iba en carrera, y en el grupo metido con ellos, me daban voces, yo ya poco a poco me iba creciendo y iba dando voces, y para mí aquello ya era una experiencia grandísima, me ponía a marcar por ellos, les pegaba tirones, para mí aquello era espectacular. Fíjate cómo será que hasta Greg Barton, cuando era pequeño tenía un perro, me regalaron un día un perro, y tanto admirábamos a aquella persona, aquel deportista, que no sabíamos qué nombre le íbamos a poner al perro, y le acabamos poniendo el nombre de Barton al perro, no me atrevía a decirle que tuve un perro que se llamaba con él en honor a él, porque no sabía si le podías sentar bien o le podías sentar mal, pero bueno, para que veas un poco lo que es, contra quien me enfrenté a ese mundial, de qué forma fui, y luego llegar allí, el ver que a medida que va pasando la competición, pues te vas creciendo, te vas viendo que no tienes nada que envidiarles, y incluso hasta llegar a ganar la carrera. Fue, digamos, tu confirmación, ¿no? Sí, fue mi confirmación, sí, fue un cambio radical, fue mi confirmación, y sobre todo ya el llegar y triunfar, en lo que es la larga distancia. Y el darte cuenta de que podías estar ahí, como dices, que no eras inferior a nadie, que realmente esa gente que admirabas estaba a tu nivel. Sí, sí, no, no, por supuesto, además nunca en España se habían conseguido esos resultados, en la distancia de maratón, nunca nadie había podido estar, incluso disputando las carreras, hasta el último momento, y fue llegar, estar disputando, y encima ganarla, ¿no? Yo creo que había sido un objetivo muy ambicioso, pero que en realidad había sido muy bonito, luego el haberlo conseguido. En ese 2000 también ganas el Seiya, supongo que una cosa especial, ¿no? Para un asturiano, ganar el Seiya siempre es importante, ¿no? Sí, y ahora como un desquite, porque yo lo que no me pasa en el Seiya, a mí yo creo que a muy poca gente no le pasará, ¿no? Y ha llevado dos años que me acuerdo, bien joven, llega a tener un K2 muy competitivo, que andando muchísimo, y por diferentes problemas en el Seiya, pues por mala suerte, ¿no? Siempre pues no podíamos conseguir nada, ¿no? Entonces, bueno, era un año ya que, que o era de aquello, ya no era, ¿no? Tuve que ganar en K1, batía el récord, bajaba como un tiro por el río, dije, nada, no sé qué me pasará ya, pero igual también me pasa algo, ¿no? Incluso conseguí bajar más rápido de lo que había sido el récord del año 88, con Riada y todo, o sea, que había hecho un verdadero timpazo, ¿no? en ese descenso, ¿no? La verdad que en el Seiya influyen también muchos otros factores, ¿no? La suerte de estar adelante en el sorteo, de no estar adelante... En el Seiya sobre todo es la salida, que no tengas mala suerte en la salida, ¿no? Eso es lo que más influye, en la salida no ganas la carrera, pero sí la pierdes, ¿no? Y luego por el río, pues más o menos todos sabemos bajar, bajamos por el sitio, y no suele haber ningún problema, pero en la salida pierdes la carrera tranquilamente, es un río con muy poca agua, con muchos participantes, y como tengas un problema, pues te quedas atrás, te quedas allí parado, y luego te cuesta mucho remontar, adelantar a la gente por el río, con la poca profundidad que hay, con las olas que se forman, pues es verdaderamente complicado y duro, ¿no? Supongo que en cuanto a ambiente no hay nada comparable, ¿no? Ningún campeonato del mundo, supongo que hayas vivido un ambiente similar a lo que puede ser el Seiya, ¿no? No, no, como el Seiya, ¿no? También hay que valorar que la mayoría de la gente que está en el Seiya no sabe que es una piragua y ni le importa, ¿no? O sea, es la disculpa, ¿no? Yo creo que hay gente que va, está cuatro días allí, se van de casa, se dicen que van para el Seiya, para la fiesta de las piraguas, y no ven ni el agua, ya no se quedan piragüistas, es que yo creo que ya no, últimamente ya no ven ni el agua del río ni el agua de la ría, ¿no? Se van allí de acampada, y bueno, pero también creo que eso es la grandeza del descenso del Seiya, ¿no? El conjuntar lo que es una competición a nivel mundial con una fiesta lúdico-festiva, como es el descenso, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, yo creo que eso no se conjunta en ningún lado. Supongo que será la competición piragüística, digamos, más importante del mundo fuera de los campeonatos, ¿no? Bueno, hay competiciones también con mucho nivel, con más nivel de participación, con grandes deportistas, ¿no? Pero, vuelvo a decir, como el Seiya no, porque no hay ese ambiente de fiesta y no se conjunta también lo lúdico, festivo, deportivo, todo ahí, ¿no? Yo creo que en ese caso es diferente. Hay otras competiciones donde puede haber un grandísimo nivel de participación, pero, claro, no hay ese ambiente ni mucho menos, ¿no? Nos habíamos quedado en el 2000, pero en el 2001 vuelves a repetir título de campeón del mundo en Inglaterra, campeón de Europa en Hungría, año redondo también. Sí, sí, no, ese año ya fui al europeo, fue la primera vez que volví a remar un europeo, lo remé además en Hungría, en casa de los húngaros, que son siempre grandes rivales, allí las competiciones de piragüismo hay muchísimo ambiente, ¿no? Allí en Hungría el piragüismo es uno de los grandes deportes, ¿no? dentro del país, y en ese momento, pues teníamos dos piragüistes húngaros muy fuertes, ¿no? como Natila Jambor y Svansalga, y bueno, fuimos a competir ahí a casa de ellos, en un ambientazo, un ambientazo que había allí en la competición, me escapé de mano con uno de ellos, fui toda la competición ahí trabajando, y al final, pues conseguí ganar también, y sobre todo, yo creo que por todo, ¿no? lo que rodeó esa competición, era un sitio que se adaptaba muy bien a mí, era medio río con corriente, el ambiente, y sobre todo, pues el poder triunfar allí en casa de los mayores adversarios que tenemos, ¿no? Eso siempre da un regustillo especial, ¿no? Sí, da un regustillo especial, pero no por dejarlos a ellos colorados, ¿no? Sino yo creo, sobre todo en Hungría, el regustillo especial es ganar por el ambiente que hay, por cómo se vive el piragüismo, ¿no? Yo creo que además son gente muy respetuosa con los competidores, con los rivales, en este caso como era yo, y la verdad es que, ya antes de allí ya tenía cierta amistad con ellos, y ya a medida de estos últimos años, pues casi se puede decir que los mayores amigos que tengo dentro del mundo del piragüismo, pues son siempre vongaros, que son los mayores que se han hecho. En el año 2002, ganas la Copa del Mundo de Maratón, ganas el Campeonato de España, también de maratón, vuelves a ganar el descenso internacional del SEIA, campeón del Mundo de Maratón en Zamora, o sea, vas incrementando, vamos diciendo año a año, cada año más títulos. Sí, cada año más títulos, cada año tenemos la suerte de ir cumpliendo los objetivos, tenemos la suerte de no tener ningún problema de lo que son los Campeonatos del Mundo, y de poder llegar siempre en buena forma, y sacar los resultados fue un año difícil, porque ese Campeonato del Mundo se había suspendido, tenía que haber sido en República Checa, en Dinavo y Tabú, donde íbamos este año a competir, y se suspende por culpa de las grandes naciones que hubo por el centro de Europa, en esas fechas, en el mes de agosto, y se pensó, se estuvo dudando ahí de dónde hacer la competición, aunque sí en Oporto, en la zona de Crestuma, o traerlo a Zamora, al final, bueno, se pudo traer a Zamora, la temporada fue mucho más larga de lo que esperábamos, hubo que estar entrenando más tiempo, pero bueno, yo creo que mereció la pena, ¿no? Una temporada que supongo que sería pesada, ¿no? Un mes y medio más de temporada, a ciertas alturas, cuando uno lleva todo el año entrenando por un objetivo, se hace duro, ¿no? Se hizo duro, además, yo creo que fue el primer año donde hice doblete, donde competí K1 y K2, que tercero en K2, y fue un año duro, por los meses de competición, por los meses de entrenamiento, sobre todo, ¿no? Volvemos, pasamos otro año, 2003, aunque vayamos tan rápido, los años no pasan tan rápido, pero vamos rápido analizándolos, campeón de Europa de maratón, en Polonia, de nuevo, tercero de escenso internacional de Sella, campeón de España de maratón, subcampeón del mundo de maratón en K2, en Valladolid, en España, primer clasificado campeonato del mundo, también en Valladolid, en K1, ahí hiciste medio doblete, un año también importante, ¿no? Sí, fue un año importante, y bueno, nos queda ahí un poco la mancha esa, ¿no? De que fue la única vez que me descalificaron una carrera en maratón, una llegada que no tenía ni sentido, ¿no? La forma en la cual me habían descalificado, pero bueno, la competición es así, siempre te tienes que enfrentar a circunstancias de este tipo, ¿no? Y bueno, lo más importante para mí ese año fue el demostrar, ¿no? Que era el más fuerte en carrera, haber llegado el primero a la línea de meta, y luego, pues mira, si no me dan la medalla total, oye, ¿qué vas a hacer? Exactamente la escalificación fue por cruzar la línea de meta por un lugar equivocado, ¿no? Sí, pero claro, es todo muy relativo, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que son los sprints, ¿no? Nosotros nos ponen como unas, como unas líneas bollas, unas corcheras, donde vamos enfilando lo que es en un embudo hacia la línea de meta, ¿no? Entonces, esto para que os hagáis una idea, es como si te colocan en el mundo del ciclismo unas vallas, te van enfilando lo que es la línea de meta, pero luego te dicen que la línea de meta es del medio de la carretera hacia la contraria, no había una, un, un lío de bollas ahí tremenda, había la escuenciencia que era la zona del porteo, entonces tú lo, cuando te pones a sprintar, lo que te estás fijando es la referencia de la, de la orilla, porque vamos sprintando en contra de corriente, vamos orillando para, para que nadie nos adelante por la orilla, porque cargas por donde menos tira la corriente, y tú la única referencia que te quedas es con la línea de corcheras, el ir cerrado, la línea de corcheras para poder atajar esa corriente y la referencia de la torre de control que es donde se va a acabar el sprint, ¿no? Estás viendo las líneas de meta por donde pasa la línea de meta, la línea de meta no, no va de un punto a otro, la línea de meta pasa por dos puntos y es infinita, o sea, pasa por esas dos bollas y llega a la torre de control que es donde está la foto finish, ¿no? Entonces, bueno, yo pues entré, entré por fuera de una de las bollas por regalarme con la corchera y decidieron descalificarme, ¿no? Fue una competición que hubo un cúmulo de propósitos contra mí, tremendo, porque por eso no me pueden haber descalificado automáticamente, sino que me abrieron otros tres expedientes más en competición, uno era por colisión y abordaje, el artículo no sé cuánto, y otro era... Abordaje suena a piratas, casi. Sí, 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 y otro era por conducta antideportiva y en realidad ellos cuando haces una maniobra de estas ilegal pues tienen que argumentar en qué punto de competición fue, en qué kilómetro con qué rival y todo, y no estaba nada, o sea, no me podía defender porque en realidad nadie sabía nada, ni dónde había sido, ni dónde no, pero bueno, fue un cúmulo de propósitos tremendo, lo que vuelvo a decir que el presidente del comité arbitraje de esa competición era un árbitro, un árbitro, si lo diré, sudafricano, al descalificarme a mí pues ganaba un sudafricano y otro quedaba tercero, entonces fue algo vergonzoso, pero lo más triste de todo encima es que haya pasado en Valladolid, en casa, y que ha habido cierta gente que también aprovechándose de una guerra interna que había entre la federación española, los organizadores de la competición que era la federación de Castilla y León, un tema de estos cuando se involucra todo el tema de la política, yo creo que era un año guía casi cerca de las elecciones de la federación a nivel nacional y todo, y al final se juntó allí la fame con la gana de comer y el que paga los platos rotos al final siempre es el pobre deportista que es el más sacrificado de todos. Supongo que un cabreo importante, después de haber preparado el campeonato bien, de ganarlo en Buenaliz y que te pase eso. Bueno, al final yo creo que marché más tranquilo que se hubiese quedado segundo y me hubiese dado la medalla de plata, yo creo que llegas allí sabes que no hiciste nada ilegal, que todo lo que hiciste fue una manera correcta, que llega a meta, que demostre en la competición que era el más fuerte, que gane la carrera como la tiene que ganar remando y luego lo demás pues si no te quieren dar la medalla pues al final la medalla es un trozo de mental. Y chatarra, si fuese de oro pero no es ni de oro entonces ¿no son de oro auténtico las medallas? No, no son de oro. ¿Está comprobado eso? ¿Está comprobado? ¿Los has llevado? No las llevé pero ya por lo que pesan yo creo que de oro tiene un bien poco. El baño, ¿no? Nada más. Tiene el baño y no sé si el baño será de oro. Pero bueno, por eso yo creo que como deportista al final lo que más valoras es la competición en sí y es el conseguir los objetivos y lo demás pues es algo secundario. Nos quedamos de momento en ese 2003, Manuel porque vamos a ir a publicidad ya sabes que en la tele siempre manda y regresamos con todo lo que queda todavía por delante que queda mucho. No se vayan porque seguimos con Manuel Busto a unos minutos de publicidad apenas cinco minutos regresamos aquí y seguimos contando la historia del piragüista Omele Allés que tiene mucho todavía que contar. Pues ya estamos aquí de vuelta en Meta y Persona como saben si nos estaban siguiendo antes de la publicidad estamos con Manuel Busto nueve veces campeón del mundo de piragüismo todo un ejemplo del deporte asturiano Manuel nos habíamos quedado en el año 2003 ya estamos en el 2004 vamos a pasar otro año y ese año otro hecho histórico dentro de tu carrera el primer palista que consigue un doblete en un campeonato del mundo campeón del mundo en K1 campeón del mundo en K2 ya casi que no podías pedir más No, la verdad es que no yo creo que era un reto que me había planteado desde hacía dos años el poder llegar a conseguir los dos campeonatos del mundo en dos días seguidos y yo creo que ahí fue ya cuando lo conseguí no me acuerdo que en Zamora he quedado tercero el año anterior había quedado Zamora Réme con Julio Martínez tercero el año anterior había remado con Javier Hernán habíamos quedado segundos y ese año cambió de compañero y empezó a competir con Iriz Pulúa y conseguimos ya ganar el campeonato del mundo sobre todo yo creo que además en un mundial donde era donde me desquitaba de todos los problemas del año anterior y de una manera que creo que era algo impresionante Con Goyer que formas una pareja que podemos decir la pareja imbatible prácticamente en lo que mundiales se refiere porque desde que formáis pareja año a año vais repitiendo victoria Sí, sí, con Goyer la verdad es que ahora estamos imbatidos en lo que es en el campeonato del mundo el año pasado ya quedamos segundos en un europeo y yo creo que sí lo que es en el mundo del maratón formamos un tándem yo creo que muy 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 bueno y no solamente encima de la piragua creo que también fuera de la piragua es una persona con la que me entiendo de maravilla él sabe cuál es el supuesto dentro de la piragua yo sé cuál es el niño y la verdad es que nos entendemos a la perfección ¿cómo diste con Goyer como pareja? ¿alguien te lo recomendó? ¿lo conocías de antes ya como palista? Lo conocía yo ya lo conocía de cuando entrenaba estuve en una época entrenando grande en Pontevedra con la operación gallega con un grupo palistas que luego eran bueno la gente del equipo que luego fue la gente del equipo nacional era como un año que no hubo un año de transición equipo nacional nos juntamos en en Pontevedra a entrenar un grupo de gente me había llamado el entrenador que estaba entrenando aquel grupo era toda gente joven para irme a entrenar con ellos para poner un poco de dar un poco de guerra a los entrenamientos para que les marcase un poco los los ritmos de paso entrenando todo lo que eran los entrenamientos aeróbicos yo creo que muchos acabaron de mí un poco desquiciados y hasta arriba y bueno ahí empecé a conocer a Goyer empecé a tener muy buena relación con él convivíamos mucho allí porque éramos casi de los pocos que éramos de fuera de Galicia y ya nos conocíamos y luego estuvimos unos cuantos años cada uno por su lado compitiendo él en pista yo en maratón hasta que un año ya pues él quedó descolgado del equipo de pista yo pues era una piragüista que a mí me gustaba ya mucho porque aeróbicamente era muy fuerte y ya lo conocía y bueno pues le ofrecí la posibilidad ese año de poder afrontar el Campeonato del Mundo él venía incluso de ganar un Campeonato del Mundo de en K4 200 que es la prueba más rápida que hay dentro del mundo del piragüismo y fue un reto yo creo que fue un reto el hacerlo cambiar un poco de chip el ponerlo a más larga distancia aunque él ya cuando en su categoría es ya de junior de cadete en categorías inferiores había corrido ya mucho en larga distancia y tampoco era algo descabellado pero bueno fue algo importante tuvimos la suerte de poder juntarnos ahí y volver a coincidir o sea que fue digamos encontraste ahí tu alter ego sí me encontré ahí a Oyer además una persona que es encantador como compañero como amigo y como todo es muy tranquilo no se estresa por nada y al final son de esas clases de gente que te gusta estar al lado de ellos 2005 nos vamos a Perth a Australia a las Antípodas y volvemos a repetir lo mismo K1 oro K2 oro fue un caos yo creo que fuimos para Perth perdimos el avión en París estuvimos tirados por medio de Europa dos días y ya que el viaje era largo porque todavía no habíamos salido de Europa y ya llevábamos dos días de retraso y encima volábamos hacia el oeste entonces nos habían avisado que todos los cambios que eran del jet lag hacia el oeste eran muy difíciles las adaptaciones yo siempre había ido hacia el este y me adaptaba muy bien pero llegué a Perth y parecía un pato mareado por ahí estaba yo estaba yo era como estar aquí en la otra parte del mundo era como estar viviendo la noche y para mí era algo aquello que me desquiciaba yo andaba torpe me levantaba por las mañanas tropezaba con todo estuvimos los primeros días entrenando íbamos con el tiempo justísimo yo no sabía ni qué hacía allí ni qué no hacía yo estaba todo el día encima de mala leche no me aguantaba ni a mí mismo tropezaba con todo y yo decía que no hay quien lidie con esto ni por recomendación y lo bueno que tenía era que me encontré un circuito que era bueno para mí era el ideal yo me acuerdo que hubo rivales que no el circuito dijeron buf esto como le coja este de buenas no tenemos nada mucho que rascar aquí no era un circuito que era la ría de Villaviciosa en su época más dura que es la época que estamos viviendo ahora el mes de abril-mayo con mucho viento del noroeste era una ría como digo con mucho viento poca agua muchas sequeras y es un sitio que es lo más duro donde puede competir un piragüista pero al final eso es mi casa es el sitio donde yo entreno día a día donde yo estoy acostumbrado a remar desde que tengo 8 años entonces llegamos el día de la competición la climatología se puso ideal para mí adversa para otros para mí aquella hora soplaba el viento corriente poca agua yo ya andaba buscando por donde menos agua hubiese para meter por allí a toda la tropa además competíamos con gente que me tenía bastantes ganas yo creo de ganar porque se habían venido de la pista como era ver a Larsen campeón olímpico como era Ben Fuji el otro campeón olímpico era su campeón olímpico como era el australiano el como se llamaba no me saliera el nombre que acabó bastante mal el nombre bueno pues coincidí con todos allí ellos venían un poco con la escopeta cargada por mí y ya desde la primera vuelta se empezó a poner aquello durísimo llegamos a un porteo Emilio Merchan que era el otro español sabía como me las iba a gastar yo allí porque él me conocía bastante bien sabía donde entrenaba y era el que el que más sabía lo que iba a hacer en cada momento o sea para él no le iba a sorprender nada lo que hiciese y me acuerdo que a los tres kilómetros de carrera me empecé a meter por una sequera que llamamos nosotros con esto de agua con arena no sabían ya para dónde tirar se levantan unas solas grandísimas como no vayas bien con loco en el grupo te coge a contrapié y no tienes nada que hacer me acuerdo que coge a contrapié a todos empecé a meter un ritmo muy fuerte y conseguir romper la carrera a la primera de cambio y marcharme con Emilio Merchan nos marchamos con otro otro invitado que era un francés Ciril que luego con el paso de los años aquí era muy joven sabemos que era muy joven pero que tenía muchas ganas empezó a trabajar con nosotros a darnos relevos empezamos a abrir mucha distancia él se quedó luego a mitad de carrera el pobre hombre pero bueno y conseguimos llegar los dos españoles a meta y llevarme la victoria que era la más importante pero sobre todo digo que es que era el lugar que más o mejor se adaptaba a mí ahí te olvidaste luego después del jet lag y de todo tuve la suerte de que el día de la carrera desperté pero debí despertar el día de la carrera ya porque estuve todos los días allí que estaba descentrado completamente no sé ni por dónde vivía ni por dónde iba ni por dónde no pero yo creo que tuve la suerte eso de que el día antes empecé a encontrarme ya bien y ya podía la competición en buena forma cuántos días habían sido de aclimatación fueron muy pocos fueron cinco días porque habíamos perdido todos los vuelos y todo luego me acuerdo que todas las mañanas iban a entrenar los juniors a primera hora y me acuerdo a las ocho de la mañana iban a entrenar y te decían todos está entrenando este está entrenando el otro y vosotros aquí no estáis abastando el horario y decían esto pero vamos a ver sois tontos no os dais cuenta que lo está haciendo mal ese claro todos se paraban a pensar y decían ¿cómo lo va a hacer malarse? es imposible que lo haga mal que lo está haciendo fatal hombre que lo está haciendo mal que el que lo está haciendo mal claro toda la duría nos ponían todos la cabeza así porque algo estábamos haciendo mal nos estaban diciendo y nosotros que estábamos acelerando un poco la aclimatación entre una otra hora y al final se demostró que los que lo estábamos haciendo bien éramos nosotros pero claro había ahí dentro del equipo había como como un intercambio de ideas y opiniones que nadie llegaba a ningún punto ni a ningún acuerdo y tenías que estar un poco evadiendote de todo porque porque si no te volvían loco o sea aislándote un poco y sabiendo que lo estabas haciendo bien sí sí sabiendo que lo estamos haciendo bien y todo yo me acuerdo incluso para adaptarme a fuimos con un poco de adaptación también a Canadá pero íbamos hacia el otro lado íbamos hacia el este en el año 2000 como estamos hablando y la adaptación pues la tuve que la empecé a hacer ya las 15 días antes de empezar la competición cambié todo lo que era todos los biorritmos y toda la historia empezaba a entrenar todos los días a las 12 de la mañana comía a las 4 de la tarde bueno voy a subir a la piragua porque hacemos los entrenamientos al día a las 7 de la tarde cenaba pues a las 10 las 11 de la noche estaba por la calle despierta hasta las 3 de la mañana porque si me quedaba en casa me quedaba asobado del cansancio que tenía entonces me tenía que salir a los bares y salía con los colegas a las terrazas y estaba allí bueno para no dormirme estaba hasta las 3 de la mañana por la calle y decía tú chaval tú no estás preparando un campeonato del mundo cualquiera lo diría y decía si estoy adaptándome estoy adaptándome al horario ya de allí tengo que ir adaptando los biorritmos a los de la competición y toda la gente mirada con una cara como diciendo este tío está a quien quiere engañar está zumbado que tiene ganas en el mes de agosto es de salir por aquí de fiesta y estar por aquí con nosotros yo me acuerdo que es lo mismo me llamaban todos que si estábamos un poco chiflados por todos los cambios que estábamos haciendo pero ahora decían se está levantándose a las 12 de la mañana a entrenar este que hace vida de rico o de que va este por la vida y si se echa todas las 3 de la mañana y además era un era claro la gente que está acostumbrado a levantarte a las 9 de la mañana a entrenar a echarte muy pronto en la cama pues cuando nos veían aquel ritmo de vida pues se quedaban un poco hasta sorprendidos bueno, una buena excusa sin duda para llevar un ritmo de vida diferente sí, una buena excusa sobre todo para eso con 25 años para poder estar en el mes de agosto pues disfrutando un poco del verano de las terrazas y de eso que siempre apetece siempre apetece que ahora no lo puedes vivir hay que echarse pronto en la cama hay que llevar otros biorritmos ¿renunciaste o renuncias todavía a muchas cosas, Manuel? no, yo creo que no yo creo que en la vida hay tiempo para todo hice todo lo que quise cuando quise y donde quise tuve esa suerte y nunca tuve que renunciar a nada yo creo que hay una época del año para todo hay épocas para poder disfrutar para poder pasar la viña y otras que son para trabajar y competir y ahora pues estoy en otra en otra fase ya de mi vida donde ya ni tampoco disfrutas ya disfrutas otras cosas disfruto de con mi hijo o ya echando de pronto la cama estando por ahí con él dándole los biberones paseando o sea que yo creo que en la vida pues hay hay épocas para todo ¿ser padre cambia mucho? no, yo creo que no los deportistas llevamos una vida muy tranquila muy organizada y la verdad es que es que ser padre no me cambia mucho todo lo contrario te cambio para bien porque yo creo que que el ver crecer a tu hijo todos los días pues es algo algo impresionante el ver como poco a poco va cada vez moviéndose va evolucionando día a día y yo creo que es algo muy bonito y es algo que es para para vivirlo día a día intensamente Hugo se porta bien sí, duerme muy bien desde desde el primer mes duerme de duerme de maravilla duerme toda la noche por el día es muy muy inquieto es muy nervioso pero pero nada llega la noche y cae cae rendido yo creo que eso es algo fundamental como como no tener casi un crío cuando lo que necesitas es descansar que es por la noche pues él te deja descansar y te deja dormir yo creo que por el día ya le puedes dejar que regula todo lo que quiera supongo que para un deportista de élite como tú la familia tu mujer serán muy importantes el que entiendan tu deporte lo que haces sí, hombre es complicado tienen que entenderlo pero yo también tengo la suerte de practicar un deporte que no tengo muchos días de competición al cabo del año ahora mismo no estoy concentrado fuera de casa y que estoy casi siempre en Villaviciosa estoy casi siempre en mi casa entonces yo creo que la familia y lo único que son un poco esclavos de los que son los entrenamientos son los horarios que tenemos que estamos casi todo el día entrenando pero siempre tienes unas entre entrenamiento y entrenamiento incluso tienes tiempo para para sacarlo a pasear para hacer cosas con la familia y luego vuelves a entrenar y luego vuelves otra vez a estar con ellos la verdad que supongo que habrá piragüistas que te envidien por vivir en el puntal donde vives tener la cancha de entrenamiento al lado de casa salir de casa y poder ponerte a entrenar eso habrá pocos que lo puedan decir yo creo que sí desgraciadamente sí pero también muchas veces es culpa de los deportistas que se meten en unos follones que creen que no hay más piragüismo más allá de eso sobre todo la gente que está en los equipos nacionales es muy dura la vida de un equipo nacional estas cuatro semanas fuera de casa en Sevilla donde sea una semana en casa cuatro fuera de casa una en casa es una vida muy dura no es muy complicada pero desde casa se puede conseguir los mismos resultados que estando allí no sé si es bueno o es mal o tal pero es triste que muchas veces yo tengo muchos más medios para conseguir los resultados y tengo muchos más medios que la gente que sea un equipo nacional entonces eso también muchas veces ellos tienen que ser valientes y tomar decisiones como la que tomamos muchos otros deportistas que en su día dimos el paso de dejar los equipos porque al final estando en tu casa puedes entenderlo de una manera que estás con la familia estás en tu entorno en tu medio puedes desconectar al cabo del día de lo que es el piragüismo y salir con los amigos a tomar algo yo creo que es algo muy importante pero que los piragüistas pues tienen que dar esos pasos muchas veces para poder llegar a crecer más como deportistas a veces esos centros de alto rendimiento pueden ser contraproducentes sobre todo en concentraciones tan largas también que haya centros de alto rendimiento hay una edad para todo yo digo que lo pasé muy bien concentrado desde los 16 años yo con 16 años estaba concentrado y estaba fuera de casa todos los meses me daban una beca estaba en Madrid aterrizo allí en la capital de España aquello que era tan grande para mí todo aquello para mí era todo como una novedad era como las películas estas de Ozores y todo esto que aterriza uno de Madrid de la Villa pues para mí aquello era tremendo y de aquella pues incluso me acuerdo que me pagaban todos los meses 50.000 pesetas una beca y aquello era uff fue una experiencia impresionante pero cara me lo dicen ahora con 32 años y a mí me van a pagar todo el oro del mundo que digo ya mira yo de aquí no me muevo pero yo creo que hasta los los 16 a los 25 24 años una edad buena para estar concentrado pero llega luego una edad en la vida pues que oye que también quieres hacer otras cosas y asentar un poco en algún sitio de ese oro que seguimos hablando que marca un poco tu trayectoria porque podemos decir que eres el hombre de oro del piragüismo español 2006-2007 otros dos oros en K2 otros dos subcampeonatos en K1 sí, 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 sí ahora ya perdimos la hegemonía en K1 está costando más resolver las carreras el año pasado gané el europeo pero bueno me cuesta más pero el K2 sigue sigue estando ahí sigue estando en primera línea y yo creo que es algo muy importante porque hoy con 32 años no soy el mismo piragüista cuando tenía 27 está claro se van perdiendo condiciones vas ganando otras también pero también se va perdiendo esa fuerza se va perdiendo esa garra esa ambición que tienes 26-27 años lo suples un poco con lo que es el saber estar en competición con la veteranía y con el respeto que te tienen los rivales pero bueno ya te cuesta resolver las carreras como la resolvía y está claro que lo que estaba haciendo era algo rarísimo era llegar siempre y ganar pues es algo complicado y raro y ahora pues quedar segundo parece que salía poco pero para mí quedar segundo es un gran puesto es algo importantísimo y es difícil cualquier deportista que está todo el día por ahí entrenando pues estaría algo porque en realidad un subcampeonato del mundo y hay que valorarlo como es un subcampeonato del mundo es un grandísimo resultado y si lo es para muchos otros deportistas que nunca pueden llegar a conseguir esos resultados pues también lo es para mí es el riesgo de que nos has acostumbrado muy bien nos acostumbraste a ganar y cuando queda segundo parece que es como un pequeño fracaso cuando no lo es ni muchísimo menos yo creo que os acostumbráis mal a la prensa los deportistas no es la prensa eso es un problema de la prensa que quizás os falte hacer deporte saber lo que es sacrificarse estar todos los días ahí metido en el agua pasarlo mal ver todo el sacrificio que hay detrás y todas las horas de entrenamiento hay muchísimos deportistas en todo el mundo que sacrifican lo que yo sacrifico o más que entrenan muchísimo más duro que yo que lo pasan muchísimo peor que yo y no llegan ni a conseguir una medalla en un campeonato del mundo a lo mejor en muchos más años que yo encima de un deporte o sea entrenar y yo creo que al final me considero un gran afortunado por haber llegado incluso a triunfar haber triunfado nueve veces ya que tengo de sobra y lo único que hago ahora es eso disfrutar un poco del deporte me siento un afortunado porque creo que hay muchísimos deportistas que dejando y sacrificando tanto como sacrifico yo o más pues no pueden llegar ni a conseguir estos resultados con nueve campeonatos del mundo ¿uno todavía tiene ídolos en esto del mundo del deporte? ídolos tiene referentes cuando eres joven tenías tus referentes sobre todo cuando eres joven tenías unos referentes en los cuales ves cosas como compites su forma de competir su forma de llegar a las competiciones el saber estar el afrontar los objetivos en los momentos duros cómo se comporta cómo se comportan los momentos buenos y al final esos son referentes que vas adoptando y que vas un poco trasladándolos para ti supongo que te debe llenar de orgullo por aquí han pasado varios deportistas de élite asturianos y cuando se hablaba de ídolos muchos de ellos te nombraban a ti eso ¿cómo le sienta a uno? pues nada yo creo que es una una satisfacción pero que ya te digo yo creo que oye que cada uno no sé tampoco te pones a plantearte yo creo que me pondría hasta colorado si me lo dicen pero nada yo creo que sobre todo para la gente mucha gente que son más jóvenes que yo pues a lo mejor pues un referente por eso por el conseguir las medallas a lo mejor como lo conseguí yo en lo que es una vida deportiva lo que digo el mundo del deporte es muy difícil llegar a muy difícil llegar a conseguir una medalla en un campeonato del mundo pues más conseguir conseguir nueve yo creo que también influye una pizca de suerte quizás quizás por eso lo valoran más el que es deportista como tú dices sabe lo que cuesta llegar ahí y cuando alguien llega nueve campeonatos dice ole si sabe lo que cuesta llegar y se me cuesta repetir y sobre todo yo creo que lo más duro de todo no es lo que cuesta el conseguir las medallas porque las medallas al final son un día son un día te pegas la pechada te sale bien bien te sale mal mal pero yo creo que detrás de las medallas el problema es que hay muchísimas horas de trabajo muchísimos días muchísimo sacrificio y sesiones muy duras de entrenamiento y eso es lo que realmente valora un deportista un deportista no lo valora solo en el día de la competición en sí un deportista en el momento que ves que no consigue un gran resultado consigue un buen resultado te pones a analizar cómo lo tuvo que pasar para llegar a conseguir ese resultado cuánto entrenamiento tuvo que haber pasado cuántas cosas tuvo que llegar a pasar para poder conseguir esos objetivos entonces yo creo que el deportista quizás valora mucho más lo que hay detrás de una medalla que la medalla en sí si digamos que el día de la competición es el día del examen es el día del examen y para poder llegar a probar pues claro hay muchísimo trabajo y trabajo bien hecho no tiene que haber para poder llegar a conseguir esos objetivos en este 2008 tenemos dos exámenes otra vez supongo que otros dos retos que son ese campeonato del mundo septiembre 2008 localidad innombrable le dejo a Manuel que la nombre si quiere a 70 kilómetros de Praga K1 K2 objetivo otra vez el mismo si objetivo el mismo lo que lidera Team Nightway Tabut al que hemos hablado antes algo así yo también yo con el checo este que tengo eso tampoco tampoco se yo ni en la intimidad ni en la intimidad todo lo checo y si un objetivo más pero yo voy paso a paso yo creo que lo único que pido al deporte es disfrutar para mí me encanta hacer deporte quizás no tengo la ambición ni las ganas que podía tener de conseguir las medallas cuando tenía cuando tenía 27 años pero tengo una cosa que yo creo que que es algo fundamental en cualquier deportista que es que me encanta mi trabajo me encanta lo que hago me encanta el deporte y me encanta salir a entrenar todos los días y lo hago con toda la ilusión del mundo porque encima me salgo a pegar ahí con toda la gente joven con todos los chavales entonces cada vez como sales a la ría y dices eh aquí están los jabones y ellos ya te ven y dicen por él y entonces yo en realidad es lo que disfruto disfruto muchísimo muchísimo entrenando con la gente que entreno ahora estos días que estoy entrenando mucho con mi ninja Medo que es la la gran promesa yo creo del piragüismo español tiene 19 años viene también de una familia piragüística el poder disfrutar el poder entrenar con ellos compartir entrenamientos con él con Javi Noval con Castañón con Bernardo con toda la gente que entreno pues para mí son gente joven gente que tiene mucha ambición muchas ganas y al final te la transmiten y todo pero yo sobre todo disfruto disfruto eso disfruto haciendo mi trabajo que es remar que es entrenar y sobre todo pues porque lo hago en compañía de todos estos chavales jóvenes que tienen una grandísima ambición y al final pues son ellos los que te hacen llegar a triunfar porque son ellos los que te obligan y los que te empujan para que llegues a conseguir los resultados ¿Ves entre toda esa playa de jóvenes algún sucesor de Manuel Busto? Hombre tienen que trabajar mucho pero como te decía antes ahí está yo creo que Milín Yamedo es la gran promesa del piragüismo español está todavía a expensas de un ligero problema ahí para para acudir a los juegos está jugándose los Juegos Olímpicos y bueno por diferentes motivos lo aburrieron un poco hacer controles pero yo creo que es un piragüista que tiene muchísima calidad con mucha clase y sobre todo lo más importante de todo que es que tiene una ambición descomunal entonces yo creo que todo eso se junta y es como una como una caja de bombas tiene 19 años quedan muchos años para llegar a triunfar pero ahora mismo ya está consiguiendo grandes resultados está ganando ya Camilatos de España y yo creo que quizás sea un referente en el futuro del piragüismo está clarísimo estamos llegando ya al final de esta entrevista y como siempre todos los que pasan por aquí ya lo ves en la mesa dejan su sello digamos que nos firman una foto nos la dedican y contigo desde luego no íbamos a hacer ninguna excepción por lo tanto aquí hay una foto de Manuel Busto con la bandera de Asturias además y nos gustaría que lo que veo es que se copian todos unos a otros ya veo yo que la dedicatoria es siempre la misma yo no sé obligáis a la gente a poner la misma dedicatoria no se obligan cada uno pone lo que quiere pero por lo que se ve deben echarle de reojo una mirada unos a los de otros tanto o sea que todos se copiaron no sé yo qué pasa a ver que fue el primero que vino vamos a ver lo que pone lo que pone Manuel seguramente va a ser más original no no qué es esto yo voy a copiar también mirando de reojo también oye a ver si me dais un bolígrafo que escriba mejor no escribe bien no 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 escribe bien vamos a tener que hablar con producción a ver si si el bolígrafo nos escribe mejor seguramente esa dedicatoria se va a regularizar este año porque en vez de 9 van a ser 11 campeonatos del mundo ya yo copié como los demás luego lo miraremos la siguiente vez que venga traeré bolígrafos eso es fundamental importante importante ya lo mandamos al apartado de producción el que nos cambie los bolígrafos que estos bolígrafos por lo que se ve de momento nos escriben muy bien pues nada muchísimas gracias Manuel un placer tenerte aquí como decía al principio creo que podemos decir que estamos ante uno de los mejores deportistas asturianos de la historia no creo que nadie me pueda rebatir el hecho y como ya hice alguna otra vez que tuve la ocasión de entrevistarte y de que estuvieras en esta casa sigo pidiendo a título personal y creo que también hay gente que respalda esa petición que algún día no sé si será cuando te retires porque ya sabes que aquí en este país somos muy dados a dar los premios cuando la gente se retira te lleves ese premio príncipe de Asturias que yo creo que te mereces pues nada muchas gracias y eso es algo que no depende de los deportistas yo creo que el deportista lo que hay que hacer es trabajar todo lo que pueda para conseguir los resultados y los objetivos y eso ya depende de otros jurados o de otras cosas pues Manuel depende de quien dependa yo espero que un día pueda decir Manuel Busto premio príncipe de Asturias de los deportes muchísimas gracias por estar aquí y muchísima suerte en ese mundial de cerca de Praga venga muchas gracias a vosotros gracias Manuel pues como ven Manuel Busto todo un genio y figura uno de los mejores deportistas asturianos sin duda de la historia nueve campeonatos del mundo que lleva ya a sus espaldas y seguramente este año serán 10 o por qué no 11 lo veremos en un futuro en un futuro también la semana que viene el viernes que viene volveremos aquí a meta y persona siguiendo hablando con deportistas asturianos de alto nivel como estamos haciendo últimamente hasta entonces muy buenas noches chau